Diablo Y habrás que suplicar por mí Me exiges siempre más y más de lo que te mereces Y aunque tienes de mí todo lo que tú puedes hoy desear Llevas de mi vida siempre lo que te parece Si todo te lo di, ¿qué más quieres tener de mí? Diablo juvenil, cara infantil, yo quiero ser tu dueño Dame de esa boca la tormenta que tú puedes desatar Déjame mirar tus ojos y encontrarme en ellos Y por el paisaje de tu cuerpo déjame viajar Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Ciérralos por siempre pues no quiero maldecir Prefiero amarte tanto en silencio y sin nombrarte O si te marchas con tu nombre de morir Diablo dulce y cruel cubre mis labios con tus besos Si te marchas con tus besos No quiero, yo quiero ser tu dueño Si te marchas con tus besos No quiero, yo quiero ser tu dueño Ustedes son los que están tomando de toque Cuántas el día, no quiero, yo quiero ser tu dueño Gracias.